¿El tamaño importa? El tamaño de... Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Julián Sebanarte El señor de aquí se llama Steven ¿Cómo que señor? Señorita de aquí se llama Steven Señorito, todavía soy joven aunque no padezco Señorito Y como lo ven en el título, pues son preguntas incómodas al amigo gay Porque pues eres... ¿Cómo me llamo? Gay, mi amigo gay Aquí en mi celular tengo alrededor de 10 preguntas que formulamos entre todos Para Steven Ay, 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 ay Y pues vamos a empezar con la primera ¿A qué edad perdiste tu virginidad? A los 19 Con un hombre A los 19 perdí mi virginidad ¿Comple mujer? Con los dos ¿Con los dos al tiempo? ¿En qué? Con los dos Al tiempo ¿Te gusta dominar o que te dominen? Ninguna de las dos No me gusta que me dominen Y aunque sí tengo una personalidad dominante en la cama no me gusta ni dominar ni que me domine Que se disfrute de 50 a 50 todo rico 50 a 50 ¿Qué es lo primero que le des a un hombre? Las cejas Lo que me encantan las cejas Me encanta mucho mirarlos a los ojos así que se pongan nerviosos Y me gusta ver cómo caminan Ya no las mujeres tienen dudas las cejas ¿Tú le ves las tetas? No, ya no las cejas De ahí ya pues pago ¿Alguna vez que has caído a algún amigo heterosexual? Mira que no Mira que no, pero sí me han caído a mí ¿Heterosexuales? Sí me han caído amigos heterosexuales y amigas heterosexuales Por ahí tengo una amiga que me molestó mucho de la universidad y... Pues no va a decir quién es Y no Y... pero sí, sí me han caído muchos... me han caído varios amigos heterosexuales No ¿Qué? 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 ¿El tamaño importa? No ¿El tamaño de qué? ¿El tamaño de qué? O sea, ¿de qué? Estamos en un vivo De los 14 hasta los 19 pues mi primer beso fue con ella Y... Fue súper chistoso porque estábamos en la casa haciendo comida Y estábamos probando la comida y yo tenía la boca llena de comida y ella me besó Pero con un hombre, porque esto son preguntas al amigo gay, güey Pues con un hombre a los 19 años, a los 19 años besé un hombre por primera vez y fue súper rico Pero vos sabías antes que era gay Pues sí, sí, lo que pasa es que yo tuve una novia, pues la que ya mencioné, hasta los 19 Una vez salimos a bailar y me presentó a este chico, ciclista profesional Y... resulta que ella estaba súper extraña y me dijo que necesitaba irse que si le daba posada al chico Yo como que ya, ok, pero ya ella y yo no éramos novios y no éramos amigos Salimos como tres veces y siempre se iba y me dejaba con el chico como que será que lo puedes dejar quedar dormido en tu casa Yo como que, ella la tercera, yo como que bueno y porque es que se queda tanto a dormir en mi casa el novio de mi ex Hasta que él me dijo que yo le gustaba y que ya estaba tratando de que nos enredáramos ¿Era el novio de tu ex? Era el novio de mi amiga, de mi ex novia y teníamos una relación como abierta Uy, o sea que los dos estuvieron con ella y se vieron gay los dos Uy no, o sea que es por culpa de la vieja Pero es que es hermosa Uy no, que triste eso saber que yo tuve una novia que se vio lesbiana y que otra también lesbiana ¿Te parezco yo guapo desde tu punto de vista gay? Sí, es lindo este mal paridito, pero no es mi tipo Al menos soy lindo ¿Qué piensas de las personas homofóbicas? ¿Qué pienso? Pues no sé, casi no pienso en ellos Yo pienso que uno debe entender que no es monedadolo para que reviene a nadie Y hay que respetar, así como uno quiere que los respeten uno también tiene que respetar las posiciones de los demás Pero... Lo tolero, lo tolero No mentiras Pero pienso que detrás de muchos, todos homofóbicos siempre hay alguna razón O fueron abusados sexualmente, o son gays super frustrados O simplemente no sé, hay personas que odian por odiar entonces... No lo odio muchachos ¿Qué no te gusta que te hagan en la cama? Odio profundamente, profundo profundamente, de hecho odio profundamente que me nalgueen ¿Te nalgueen? Eso es un turn off para mí, no me nalgueen por favor Ya saben... Igual nadie me nalguea ¿Qué me nalguear? ¿Cómo que sí? ¡Yo tengo culo! ¡Miren! ¡Yo soy culón! ¿Activo o pasivo? Ninguna de las dos ¿Verdad? 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 ¿Cuál ha sido el lugar más loco donde has tenido la relación sexual? ¿Realmente debo responder eso? ¿Y cómo fue? Wow La parte más loca donde he tenido sexo ha sido en un balcón, en un hotel En Santa Marta De hecho era un penthouse Y fue super chistoso porque fue con mi ex y hacía mucho calor entonces yo dormía desnudo Y no podía dormir Y salí desnudo al balcón como a tomarme, creo que era un jugo de naranja o no sé qué era Y pues una cosa llevó a la otra y pues tuvimos sexo en el balcón Pero ese día habíamos conocido a un chico que fue con su novia El chico tenía 25 años y la novia tenía como 40 Pero era una pareja super chévere y estaban como luna de miel Y yo no sé qué pasó, el balcón era super grande El cuento fue que terminamos el chico con la novia teniendo sexo de aquel lado del balcón Y mi ex y yo teniendo sexo de este lado del balcón Espalda con espalda, o sea no nos veíamos pero todos estábamos follando Y fue super heavy la verdad porque al día siguiente no nos podíamos ver las caras Claro, muy loco Una locura Son tan muertos de una locura En un balcón, vamos a coger Bueno chicos esto fue todo, espero les haya gustado mucho Recuerden que acá abajo en la descripción están mis redes sociales Está el twitter y el instagram de Steven por si quieren ir a verlo Por si quieren tener un amigo gay Puede ser su amigo Yo les contesto Sí, eres super amigable Chao muchachos, muchas gracias, me divertí muchísimo No eres mi tío Chao muchachos Chao muchachos